Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ah! ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Prendí la radio! ¡Ay la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amoooor! ¡Hola! ¿Cómo estás para hoy? ¡Oh! 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 Medio nervioso porque... ...estamos bien, estamos bien, es mejor que la primera vez, sí, porque estamos más concentrados, más tranquilos, más tranquilos, algo así. Me voy a disfrutar que es... Sí, es la última pasada, la última jornada que estamos ingresos. ¡Sí! ¡Carne! ¡Eh! ¿Cuidado? ¡16! ¡Sí! Así que te quedamos un poquito todavía en precedentes cuando trabajan las premisas. ¡Sí! ¿Pero eso salís o...? No, era el segundo año. Segundo año. ¡¿Y más ganas de grabar?! No evitas de contar eso. ¡Sí! ¡Tengo mayores! ¿Tú probistas? Sí. Sí. Lo que probé. Llamaron y era muy bien. No pasa nada. Ok. Llamamos arriba de Paraguay y disfrutar a sus profesores, me quedamos un poquito y luego se le entra a los pasos. Sí, hay que ver si pasamos a los pasos. Hay que disfrutar, ¿verdad? Primero a disfrutar y a más nada. Sí. ¿Cómo vienen para hoy? Bien, con suerte bien. Esta fue la primera ronda, con ensayos más, reforzando un poco en lo que se hacen aquí, un poco más del caro, un poco más de ensayos, un poquito más, y bueno, a dar todo lo que quieran. Sí, disfrutar porque ya es la última rueda que queda, o sea, la última pasada, me voy a decir. Es lo que hablamos de Chiguinsoy, fue dejar todo, que no se queden con nada, que disfruten las familias, y bueno, después esperar, que las familias se van a bajar. ¿Mucho tiempo de ensayos tuvieron? Arrancamos de Peine de Abril, callando, de Sinabara a fines de diciembre, recién me recécuto con todos los consejeros, todas las semanas, bueno, a poco. Se llevó. ¿Los componentes son todos nuevos o hay gente ya hace tiempo que... Hay un porcentaje, un porcentaje más del 67% de deportantes, y otro por una de las experiencias. Así que es una experiencia nueva, una de las experiencias de ustedes. No, yo creo que es una experiencia nueva, siempre. Porque para que tengas experiencias de otros años, ahora es un triunfo, un año nuevo, siempre cambia. Porque esta bueno, que derogar una cumpla la primera vez, porque está rápidamente lo que hará. Y bueno, deseando feliz carnaval, y le enfermedad, y aVIEgas los mores obviamente. Bueno, muchas gracias y les estoy viendo de remera, vayan a dar un teléfono de remerística. Bueno, muchas gracias y les estoy viendo de remerística. Bueno, muchas gracias. Hoy comenzamos con un componente de esta zona. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El segundo me dice Pando y Dino Católico. El hermano de pata. El hermano de pata. Yo no quería decir verdad. El kit y el pato de pata. Claro. ¿Todo bien para hoy? Eh, la verdad sí. O sea, muchas gracias. Ahora hay que probar y probar. Es la última cosa que quiero. Para disfrutar de las balas. ¿Estamos con todo? ¿Y no es más que me traigo? Sí, por favor. ¿Cuántos? 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 Exactamente, sí. 18. ¿Cuántos? 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 Bueno, todos saludos a mi hermana. Y por eso, tranquilos, a la semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Escuchá Momocrónicas. Todos los días, de lunes a lunes, de 16 a 18. Momocrónicas, por www.radiobomo.com Vías de comunicación, 092 386242. Correo electrónico, momocrónicas arroba gmail punto com. Instagram, momocrónicas. Facebook, momo punto crónicas. El espectáculo, el callejón de los artistas olvidados. Quienes lo integran son Luana Ansanza, José Luis Díaz, Micaelas Bordagorri, Ana Oliveira, Marc Fleitas, Kevin Barcia, Valentina Escanavata, Sofía Bastrella, Yasmín Parravicine, Facundo Icardi, Andrea Vázquez, Candelaria Bordagorri, Agustina García, Martina Casaravilla, Jonathan Sánchez. Abrita Zanota, Milagros Escanavata, Sofía Leivas, Ailara Castro, Florencia Araujo, Martina Pargas, Azul Zanota, Brenda Zanota, Katherine Da Silva y Lucía Pargas. ¡Todo pronto! ¡Bien fuerte el aplauso para recibir revista Forte. Horacio, Horacio, ¿me escuchás? Es la quinta vez que repite lo mismo. ¡Esto no funciona! ¡No funciona! ¡Qué facilidad tenés, Adriana, para desmerezar las cosas! ¡Me pone muy triste saber con todo lo que nos costó! ¿Acaso estamos compartiendo la misma obra? ¡30 personas, niño Horacio! ¡Qué tipo de éxito es este! ¡A mi cumpleaños viene mucha más gente! Pensá que por un momento esas 30 personas vivieron algo único, algo real, algo que solo nuestra imaginación podría proyectar. ¿No te da felicidad que los demás puedan disfrutar de nuestra creatividad? ¡Qué creatividad, Horacio! Hicimos 20 chistes. Uno, ¿se te ocurrió a vos? Los otros 19, los bublié yo. De los cuales, 14 me los gritaba en público. ¿Y los otros 5? Ah, en eso se rieron. Podían haber asistido menos personas. Si venían 2 personas, yo voy, no salía enseña. Adriana, creo que aún no se entendió la razón más de arte. Es hora de salir de acá. Pero a la puerta que se encuentra en aquel rincón, hacia ese lugar nos dirigimos en este momento. ¿Cuál? ¿La Blanca? Pero para Horacio, ¿por qué es tan importante esa puerta? ¿Qué es detrás de ella? La respuesta, mi amiga. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Azón! 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 ��� en el salón… y buscar el otro lado una razón y dejar sus desarrillos... ¿Quién sabe ir a buscar del otro lado una razón? Y dejar, sin pensar que yo se despido Si quizás buscaba, no habrá mejor Hoy no hay que ser Aunque no quieras continuar Bueno, aquí no sabemos la solución para nuestras preguntas y respuestas ¿Me seguís? Bien calor, bien verdad, a lo desconocido Y será el mejor que va a crear Yo no sé si me voy Si me voy A dar de su hora preparando Y así lo lograrán ¿Qué es este lugar? Nuestro hogar Hogar Vengan Pasen Aquí encontrarán todas sus respuestas ¡Gracias! 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 ¡Agacias! ¡Le esperen! ¡No se vayan! ¿Alguien que nos pueda ayudar, por favor? O sea, hello o solo dos personas buscando la respuesta Adriana ¡Mantenelo calma! ¿Duramos que no tiene ningún tipo de vínculo que nos instiga a llevar, remar, por las 100 de la caridad? Adriana, pensarán que eso es una loca. Así no nos van a responder nunca Inclusive forman parte de alguna fab ¡En serio! ¡ 1914! Horacio, esto es una pérdida de tiempo En este momento por estar invitada Saco bien par TV Ya podría empezar ¿Qué estás haciendo? Nada Ya empezás con tus caprichos de niñito sin consuelo Y además, sabés muy bien Que hoy en día casi nadie le interesa hablar del arte ¿Escuchás sin equivocarme? ¿Alguien dijo la palabra arte? Bueno, este... ¿Señor? Ah, pero vos estás bien debido ¿Me escuchás que volcamos como 40 veces? ¿Y te dictamos 120 más? Horacio, agárrame porque usted ya me sacó de mis casillas ¿Hala? Escúchame, señor de Lobo Fuerte ¿Sí? ¿Usted? ¿Se me fijaron que se fue a otros curas? ¿Fue ya quien dijo la palabra arte? Pero ya me cansó con su jueguito a ser misterioso Y mi palabra se acaba de transformar en arte Y de lo que me harté es de usted Así que yo me vuelvo por dónde vine Adriana, me parece que tus amenazas sirven de aire Te lo juro, Horacio Cuando doy este antipático Tengo una tica trillada de posea personalizada Que acelera con mis puños a gran velocidad contra su cara Cambiado de arte y espacada Adriana, vas a golpear a este tipo y vas a encender una moto Creo que más duro se ha perjudicado el día de hoy No perdamos más tiempo con tus payasadas Y sigamos buscando, por favor ¡Pero qué sorpresa! De haberlojones por estos lados Hace mucho tiempo no he visitado Serán ustedes los mismos que un rato antes especulaban sobre el arte Mientras los escuchaba, una duda me generaba Y fue entonces que hice mi pregunta Sé que en uno desaté la furia Y le pido mil disculpas Mi nombre es Arnaldos Popular que vino del pasado Disculpas aceptadas ¡Se la aceptarás vos! Antes de continuar nos presentaremos Mi nombre es Horacio Y ella, la de las pocas pulgas Es Adriana Somos dos artistas buscándole sentido a ser artista No se preocupen Dejen que yo me ocupe Seré su vida en esta angosta ruta Donde podrán despejar todas las dudas Verán seres muy parecidos a los de los cuentos antiguos Y habrá en cada uno de ellos una historia que los dejará perplejos Así que andando, que el tiempo pasa volando Horacio, hasta día te lo aguanto Pero el payador me trae pésimos recuerdos ¿O dónde eran de entrada? Adriana, siempre haciendo un comentario necesario Esta es la única oportunidad que tenemos para saber ¿Por qué los dos tenemos la razón? Andando, que el camino está esperando ¡Vuelta! ¡Vuelta! Un mundo, un suburbio, un reino al acelerar La tumbada, la tumbada Los almas son puestas tras una verdad La tumbada, la tumbada Librando una lucha y quien tendrá razón Se me hace eterna vuestra discusión Si quieres saberlo, acompáñelo Coracio de esos hombres que no temen perder La tumbada, la tumbada Vivir siempre presente y tu mayor crecer La tumbada, la tumbada Con tan sol y sienta lo cree que está bien Si uno no hace un metano es de su interés El proceso seré yo que lo acelerar ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos que es alguien ahí y no tiene todo el día La tumbada, la tumbada No tiene su caráctela sin algo especial La tumbada, la tumbada Siempre que el tiempo alcance y dirá por más La tumbada, la tumbada La tumbada, la tumbada Las cosas las convencen desconfian a total ¡Oh! ¡Oh! No puede entrar a dudar ¡Oh! La pasadilla si la llegas a provocar Oración, Adriana Un mundo, dos almas Cerdad, razón Las neves y sus neves La enacrán Son tan bonitas como el chingón Agua, el agua y el aceite no se mezclarán Agua, la tumbada, la tumbada Será su diferencia la que brindará Agua, la solución no sea fácil de hablar El agua del camino determinará 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 Hernando, querido Perdón que te interrumpa Y no quiero sonar tan aprevidamente Pero, ¿podés decirle que a dónde vamos? Nada, quieres pagar esta duda Y de verdad, gracias El primer y muy importante paso del camino Será conocer dos personajes Que marcado tienen su destino Fueron en parte de pieza fundamental De nuestra rica historia universal Pero mientras el modernismo avanza La cultura se irá reduciendo Y los artistas serán olvidados Así de despojante ¿Puede llegar a ser nuestra sociedad? ¿Despo qué? ¿Qué problema es esa, Horacio? Me suena a suavizante de esponjas Qué sospechado, ¿verdad? Mucha verdad encuentro en sus dichos Pero en esta parte No me toca ser a mí quien se los diga Y es por eso que cumpliendo mi papel de guía Nos acercará hasta el primer rincón En donde los que poco a poco vamos olvidando Darán a conocer su historia Y podamos entenderlos mejor ¡Serafín, Serafín! ¡Arnaldos! ¡Viejo amigo! ¡Qué gusto volver a verte! ¿Cómo te lleva eso de Ferlantara? Bueno, veo que eres acompañado ¿Quiénes son estos? ¿Tus sobrinos? ¿Los Roritos? Siempre sacándome la sonrisa Serafín, amiga del alma Estos muchachos Vinieron a la búsqueda Lo que te imaginarás Pero bueno ¿Dónde está el amante del pincel? Nuestro buen amigo Y por sobre todas las cosas Tu primo Rafael ¡Arnaldos! ¡Viejo amigo! ¡Qué bien me hace saber de ti! Pensé que... Bueno Ya sabés a qué me refiero No te harían expulso No hay momento para hablar de eso, Rafael Pero gracias por tu interés Ando por estos lados Acompañado de estos dos muchachos Ellos son Adriana y Horacio Y a lo que vinieron es a escuchar Los relatos de cada uno De los habitantes de este mundo Así podrán comprender Lo que aquí se vive en parte Es fortalecedor Ver a los jóvenes Y mostrando tanto interés Por este asunto Y es claro Que mi historia les contaré La esprehía além de este No hay contexto No hay contexto Adiós Curve Me турro Está la espressa Diario Por este asunto La espréta Patrén Me ¡Gracias! 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 Pues, a mi primo y a mí el tiempo ya nos puede dejarnos de lado. Hoy en día no somos tan importantes para esta sociedad. Tantas son las cosas personales que se pueden descubrir de un autor con el simple hecho de observar su obra. El detalle, la formalidad, el contraste y mucho más, son reflejos de cada sentimiento encontrado. ¿Me explico? Nunca me había puesto a pensar. ¡Es increíble! ¡Ah, pero lo que me parece increíble es que admitieras que no pensás! La protesta y el reclamo se han hecho moneda corriente entre los pocos pintores que van quedando por acá. El arte callejero y el graffiti han tomado fuerza y han debilitado el aspecto positivo que alguna vez supo tener esta hermosa expresión. El paisaje se hizo para pintarlo con colores suaves y cálidos, no para sorpearlo con todos los grises y oscuros. Por eso, he decidido ir a este callejón donde podré seguir pintando y coloreando de manera. Si oscurecemos nuestro producto, puede que jamás encontremos esa luz que buscamos. Mientras más lo escucho, más me pregunto si el camino que tomé es el correcto. Sigue tu camino y siempre dirigite hacia esa luz. ¡Que la oscuridad no la atrape! ¡No la déjate! ¡¡Ar moral! ¡Gracias! 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 ¿Te la ves a Luz? ¿De la que tanto habla Rafael? ¡Veamos! ¡Ahí era Luz! ¡Qué lees! ¡Este cachemosa estaba apareciendo a la cuadra de mi casa después de las 7! ¿Y cómo es eso? ¡Todos por eso me han tocado raras! ¡Esperen! ¿No sintieron eso? ¿No les ha guisado algo la piel? ¡Es cierto Nacio! ¡Yo también lo he sentido! ¡Chicos! ¡Hemos llegado! ¿A dónde, señor misterioso? A la morada de Mandy, la marionetera del Callejón. Adoro los títeres. Son fácilmente manipulables. Lo más alejado de Adriana que he visto. Ni que fuera un alimento como para que alguien me manipule. ¡Chicos! ¡Vamos a conocer a Mandy! ¡Mandy! ¡Mandy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Apuesto a que ahora sale con hilos enredados en el cuerpo! ¡Buena! ¡Disculpe la demora! ¡Pasa que hicimos enredados en los hilos en el cuerpo y no me los voy a quitar! ¿Qué se les ofreste? ¡Esperá! ¡Arnaldo! ¡Sos vos! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Y ellos son Adriana y Horacio! ¡Compañados de Ruta! ¡Y vinieron en busca a la respuesta de sus preguntas! ¡No me digas nada! ¡Déjame adivinar! ¡Jóvenes artistas que se sienten confundidos! ¡Tú sí que eres lista! ¡Veamos si ahora podrás contarles tu historia de vida! ¡Pues claro! ¡Aunque no tan sencilla mi historia! ¡Comenzó con un sueño lleno de felicidad! ¡Las marionetas! ¡Mis mejores amigas! ¡Tiene amigos chilenos! ¿Lo que? ¡Claro! ¡Amigos de madera! ¿No saben lo divertido que jugará dar los días a estos pequeños seres inanimados? ¡Pruebe! ¿Son tan livianos? Creo que podría acostumbrarme a este arte ¡Y capaz de que sale mejor que el otro! Contar historias, pequeños cuentos, leyendas todo era muy lindo y hermoso hasta que un día los niños empezaron a sentir menos y menos y menos y cada vez menos a mis funciones Ahí es que me di cuenta que el mundo de la televisión de distintos animados habían ganado terreno ¿Pero seguiste haciendo lo que te gusta? ¡Obvio! Desde el primer día que me enamoré de mis marionetas jamás les perdí interés Renunciar a lo que te gusta porque te hace diferente es el peor error que podrás cometer Yo por eso no lo hice y decidí venir a vivir aquí Quizás un poco aparta del resto pero ¿quién me quita la felicidad? Gracias por tus consejos Espero que les sirva ¡Vamos! 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 Siento que puedo ser guionada Quiero ser original Y que me hacerte igual Lo que no quiero es que vos Pienses que soy un error Quiero de tu compañía Y que me cuente la vida Lo que no quiero es que Quiero quedarme acá El lindo lugar voy a vivir Donde poder ser feliz 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 Mi señor Adriana No deberías de ser así No deberías de ser así No deberías de ser así La señorita Ostrón Carles No puedo controlar lo que dijo a Arnoldo Y vos como siempre De un principio Le creíste ¡Arnoldo! Mentidos Corazón mentidos Disculpen si les he mentido Pero yo diría que les he dicho Lo que de verdad querían escuchar Loca de lo más simpática y coherente ¡Vamos unidos! ¡Está bien! ¡Canzas! ¡Pero no más campas! Quizás se entretengan con nuestro nuevo huésped Y lo verán por su propia cuenta Sigamos por la acera Que Christopher nos espera Emocionado por ser un amigo me siento Sigamos que la verdad está en juego ¡Cristopher! ¿Estás ahí? Hoy no estoy, Inmore Y cuando lo estás Anda, ven que te voy a presentar a mis nuevos amigos De verdad No me interesa conocer a nadie ¿Y este antipático qué le pasa? ¿No será familiar tuyo? No me provoques Ay amigo Siempre tan compañero Yo les explicaré por ti lo que pasó Haz lo que quieras Como todo payaso Christopher Solía hacer reír a todo el mundo Con sus chistes y macacadas Realmente Nadie podía dejar de reír cuando los veían Me resultó difícil creerte Todo chiste Tenías un momento Momento que me quitase Gutenberg Balaber O como se iba Mark Zuckerberg ¿Lo conocés? ¡Es tu amigo! Si es así, te pido que te haya Tranquilo No creo que lo conozca personalmente Es el creador de Facebook ¡Odio esa palabra! ¡Juro que la odio! Creo que no hace falta contar cómo sigue esta historia A este payaso Sí que no le gustó Facebook Pero no entiendo Es muy fácil, Adriana Un payaso que amaba el arte de hacer chistes y movimientos graciosos Se puede sentir realmente en desventaja con la invención de Facebook Ahora que me lo decís me doy cuenta Los memes y los posts, los videos en vivo Incluyendo los videos de corta duración Han hecho que todos tengan acceso a los chistes Y ya hay ninguno para los de graciosos No es solo eso Ya nadie se reía de mis chistes A nadie le causaba gracia a mis lobos conforma Nadie le soltaba ni una diminuta sonrisa ¡Esto es el colpo! Por la alegría y la banca sonrisa ¡A nadie le 4! So... El motivo al mundo Su cara despistado Las risas como se van a ver Esa tecnología que resulta Inventos que no dejan más más Y no hay nada más que hacer Y el azul conchegará Se va a poblar Sube al poblar Ayudemos al vayasco que recobre Su alegría que pueda demostrar Quiere decirse lo posible Que se puede continuar Que los muros se derivan En la iglesia de la verdad Que se puede Fue a lo que es lo posible Que pudiera vivir lo que buscaba Y mi Dios es nuestro amor Al final se dirá esta libertad Si logramos que el payaso haya entendido nuestro mensaje, será una gran victoria ante tanta oscuridad Armando, gracias por esta hermosa señanza No bajaré aquí el malo de su pan fácilmente, quisiera continuar Me ha inspirado mucho a seguir la obra, es más Armando, quiero que seas parte de ella Aún falta el último tramo en este callejón, falta que conozcan al dueño y fundador de este sitio Aunque ya esté decidido a lo que quiero, continuaremos Esperen un momento ¿Qué pasa, braldos? Deberán continuar solos ¿Qué decís? A decir verdad, hace un tiempo no andan bien las cosas entre este señor y yo ¿Se pelearon? Prefiero decirle diferencias de pensamientos Y bueno, como es el dueño, me ha enviado a cuidar la entrada de este callejón ¿Y nunca volviste a este lugar? ¿Para llegar a una reconciliación? Desde entonces, no había llegado tan lejos Fueron ustedes quienes me dan las fuerzas para continuar Y terminaremos esa misión ¿Quiénes son ustedes? Arnaldos, ¿qué haces tú aquí? Somos los nuevos amigos de Arnaldos Él nos ha ayudado en esto buscando sentido a ser artistas Y queremos devolverle el favor Ustedes deberían de tener una conversación Es inútil todo esto Arnaldos, de mí lo podrían saber muchas veces Pero aún no es así Quienes son olvidados, son olvidados No existe una segunda oportunidad Fundé este lugar bajo estas reglas y así, se mantendrá Te equivocás Tanto Adriana como yo, teníamos nuestras dudas sobre si continuar o no Y dudaron bien Pero después de escuchar a cada personaje Continuaremos haciendo lo que más nos gusta Actuar Fue mucha ayuda escucharlos Y Jarmazo olvidaremos este momento Entonces todo aquí ¿Quiénes son distinto a mí? Fue lo que intenté decirte desde un principio Aquí se encuentran los habitantes que aún tienen esperanza Y lo que basta con motivarlos para que despierten la suya A uno lo pueden llegar a enviar Pero uno nunca se olvida de quién es Estos dos jóvenes serán quienes no darán el brazo a torcer Continuarán con lo que les gusta Solo me resta decirte una cosa, Arnaldos Perdón No hay por qué pedir perdón amigo Solo dejame decirte gracias por estar aquí Y a ustedes Adriana y Horacio Gracias por traer un poco de alegría de vuelta a este pueblo ¡Vamos! 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 El momento para ver al teatro es este Por favor, acompáñanos Siempre es bueno Sí, sí Inclusive sería maravilloso que nos acompañes Está bien, nos acompañaré Una última cosa Aún no nos has dicho tu nombre Mi nombre Mi nombre es Forte ¡Vamos! 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 Y al final encendió Y así su mente agrió Y no lo pudo A gritar Su pasión le pudo amar Una vez más se arrojó en un direcor Recuperando su aspecto perdido Vio aquel lugar Irundó la rosalía Limpio el dolor que vivió con la estrada y el caro de aquí Recuperando su aspecto perdido Vio más que una lección al final Y al final entendió Y así su mente orrió Recuperando su aspecto perdido Vio aquel lugar Irundó la rosalía Limpio el dolor Que le provocó al estar alejado de allí Vio más que una lección Limpio el dolor Que le provocó al estar alejado de allí Recuperando su aspecto perdido Vio más que una lección Recuperando su aspecto perdido Que le provocó al destinero ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuántos son el sentimiento! De esos que aparecen en vivo Dieron a luz muchos ensueños Deseo, lo abrigo es de mí Esta pura verdad Dijamos el momento de tenerlo Alguienita Esta noche no será volada Por decir mi vida La más lenta Señora de mi amor Dijos, lo abrigo es de mí Tiencias en la vida Dijos, lo abrigo es de mí Dijos, lo abrigo es de mí Dijos, lo abrigo y Cáceres Todos los 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 abrigo ¡Verdad, Verdad, Verdad! ¡Verdad, Verdad, Verdad! ¡Arriba! ¡Opa! El momento que en un día me tiene que contar es que hay que pensar en más y no puedo evitar con la vida mi primera experiencia y a mí a una linda que no es para nada y es que a Dios ya lo ha hecho nunca más igual cuando guarda su vida de próxima ya se va corriendo esta guitarra que hay que sentir un viaje de felicidad y ya se puede apagar, ya no alucinará que se calle con tiempo en mi reflexión ¡No voy a animar! ¡Tac! 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 Y por ese amor se cantará y por ese amor se bailará ¡Sueña de regreso que es el arriesgo que fue más prometida por mí! ¡No caeré en algún pa' cantar! ¡Que contigo quiero caminar! ¡Tú también de mí para que tu vida no me podrá pasar! ¡Arriba! ¡Ya! 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 ¡Ya De haber dejado todo amor que sin medida, despertó mi alma, que no diría, ya como se termina, se la voy a revisar. No llegué silencio con alegría, de haber dejado todo amor que sin medida, despertó mi alma, que no diría, ya como se termina, se la voy a revisar. Volte, 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 volte. No llegué silencio con alegría, de haber dejado todo amor que sin medida, despertó mi alma, que no diría, ya como se termina. No llegué silencio con alegría, de haber dejado todo amor que sin medida, despertó mi alma, que no diría, ya como se termina. No llegué silencio con alegría, de haber dejado todo amor que sin medida, despertó mi alma, que no diría, ya como se termina. Regalos y más, te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más.